viendo el golpe de hochi te digo que te digo que hey mi hermano yo no se si esa canción se la pone para intimidad pero en mi caso no 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 suena para intimidad a nadie te digo que lo mio es sencillo lo mio es sencillo vamos a ver si verdad sencillito sencillito oye el otro usado lo que yo quiero conversar el hombre mayor le sube los pantaloncillos ahí arriba señores vamos a hablar de la importancia de la cuchara de la cuchara la cuchara siempre estaba ahí la cuchara está ahí la cuchara está ahí elemento indispensable en el arte culinario una cuchara eso está ahí y nadie le hace caso pero la cuchara está ahí nadie puede vivir sin cuchara al contrario yo me atrevería a decir que la cuchara sin mentirte es una especie como de héroe anónimo porque la cuchara no hace bulla y la cuchara no la cuchara no no es una cuchara y el etiquete y protocolo no es bien vista la cuchara no por eso te digo es vilipendiada que el comer con cuchara no está mal o sea no es no es correcto comer arroz con cuchara no es correcto señores pero y tan bueno que quien no diga eso si si yo lo digo claro que bueno no de con la de mito que como eso tu empapas un buen arroz a bichuela y dale así con una cuchara eso es sabroso así si como dice la canción JR como dice la canción cuando nadie me ve no puedo ser tú solo eso es como beber vino en un vaso plástico no tanto así no tanto así el pueblo pero la cuchara la cuchara el pueblo común come su arroz y habichuela con su cuchara con su cuchara si el pueblo común no está bien yo no estoy diciendo que esté bien no estamos fomentando que lo hagan así porque no está bien no está bien pero la cuchara está ahí bueno y lleva un uso ese es el uso que lleva yo no voy a esperar que a mi me llamen yo voy a hablar habla Mauri que tu trabajas en el programa a mi me importa muy poco lo que piense el señor protocolo y el señor etiqueta mira no importa el restaurante fino que yo esté no no pero si no el restaurante usted tiene que hacer un esfuerzo se hace un esfuerzo voy a tener en restaurante y con visita todos los esfuerzos voy a tener que mencionar y no para echar vaina voy a tener que mencionar a un lugar que tu me invitaste una vez a almorzar ok que fue en Las Vegas Nevada que tu comiste con cuchara en Las Vegas no 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 a mi no me importó a mi no que brandy yo lo que quería era llenarme se pusiste muy oguilla le estamos rindiendo honor a la cuchara si o no yo le rindo honor cada vez que yo voy a comer o sea estamos hablando de que tu tienes que comer con cuchara obligado y eres tu que vas comiendo soy yo pero cuando tu estas criticando la gente que bebe vino mal estamos hablando de la cuchara no estamos hablando de la cuchara no hay visita en mi casa yo tengo una cuchara mía una cuchara mía que no es tamaño estándar un chinchín más grande más grande es un poquito más grande en el caso de tu arrea no lo perdón es para coger pala no no porque yo no tengo la boca grande yo tengo los labios carnosos que no es lo mismo que no es lo mismo ok anota eso por un próximo tema y entonces no es lo mismo fíjate que hay mujeres que se están inyectando colágeno para parecerse a mi con los labios carnosos si no hay visita yo le marcho yo le marcho con cuchara con cuchara o yo di un ejemplo con cuchara en Villaconsuelo yo estaba tarde había visita me fui al cuarto lo que era mi antigua recámara en Villacón exactamente y le dije mamá échemelo junto y me echó como lo carajito a bichuela a un lado y al otro lado ajá y la carne arriba del arroz si con una cuchara y le di en cuatro minutos wow dios mío con cuchara la cuchara a usted yonguito que posición dentro de su vida tiene la cuchara yo yo no soy tan tajante como el amigo como el amigo Amaury pero yo si pienso que la cuchara la cuchara está ahí y ha sido vilipendiada ignorada si se quiere porque tu sabes que no es correcto comer con cuchara pero el pueblo nosotros el pueblo llano el dominicano de a pie el dominicano de a pie como yo me considero parte de ello acostumbramos a comer con cuchara con cuchara yo hago una excepción una mala práctica digo si estoy de acuerdo con una mala práctica yo hago una excepción cuando estoy en restaurante o cuando hay visita en mi casa o cuando voy de visita a una casa ajena tú te comes con con mi cubierto pero mi gusto el gusto mío el gusto mío donde me den la ve en el gusto a mi el arroz es cuando yo le doy con una cuchara ahí es que el arroz me den la ve en el gusto pero que tú te has limitado exclusivamente a la cuchara de comer pero para cocinar se necesitan cucharas no está bien vamos a hablar de la cuchara diferentes tipos de cucharas tamaños y formas pero por ejemplo para cocinar o sea explícame eso hay alimentos que no se pueden cocinar con cucharas normales tiene que ser con cucharas de madera con cucharas de madera si porque se corta como de hecho hay una dulcería que se llama así si la dulcería cucharas de madera haciéndole mención a esa situación con diferencia entre cucharita cucharas de media cuchara y cucharón ok porque la cucharita por ejemplo es una cucharita es una cucharita aquí una cucharita hay una que es de media que es más grande que esa pero más chiquita que la cuchara que esa es para medicina que esa es para medicina para medicina está la cuchara pero por ejemplo para comer postre con cucharas es la de medicina es la de media es la de media pues para comerse un postre con cuchara correcto o tú comes postre con cubierta no con una cuchara una cucharita si de postre que te la ponen adelante así en el plato ya entiendo Jochi para refranes para refranes cuando alguien está flaco me dice José Enrique Jiménez ese muchacho está falto de cuchara ah falto de cuchara usted lo dice está falto de tenedor de cuchillo y tenedor está falto de cuchara no defiendan eso para ponerse los zapatos para ponerse como calzador como calzador una cuchara también es verdad uno usa cuchara mira todavía no hable la cuchara señor me dice el amigo Felipe Polanco que dice Felipe Polanco Boruga dice Felipe Polanco tú crees que no es tú crees que es fácil tú comete un locrio si no es con una cuchara señor un locrio es con cuchara un locrio con una cuchara un locrio de costillita un locrio de carne puera es con cuchara que va un locrio de pollo que me perdonen mi hermano Boruga pero no va y me dijo hagan una lista de las cosas que hay que comer con cuchara yo le perdono que se deben comer con cuchara yo le perdono que se come ese locrio con la mano no no con cuchara señor es incómodo comerse un locrio un azopado tiene que ser con una cuchara una cuchara el concón hay que raparlo con una cuchara bola con una cuchara bola si porque la de rapar con con porque esa cuchara ya está medio gastadita en la punta y dura y abarca más y dura y en algunos casos doblada doblada si que se dobla la punta si me la cuchara del concón si la cuchara que tú la agarras como cada una puñada especializada consigo la cuchara del concón si porque tiene como dirían en el campo tiene el cocote duro el cocote duro si señores eso eso me dice cacharraca la cuchara del concón otra cosa de la cuchara señores y para picar hielo excelente para picar hielo ya está para sacar hielo a veces el molde está muy pegado ah bueno entonces tú una cuchara una cuchara exactamente le hacía sirve de seguridad la cuchara como de seguridad en la ventana ponen cuchara si de alarma si de alarma como de alarma bueno que tú quieras no te luces si que no porque tú pones con cuchara 24 allá más hay compañías de seguridad hay pueblo que no el lomina el lomina va a poner el lomina para que vayan a la casa el lomina ellos dicen yo vamos a cobrar ellos se retiran refran de la cuchara ahí viene esta meter la cuchara la cuchara nadie mete el cubierto es verdad metiendo la cuchara eso dice mi amigo Brea Dios mío metiendo la cuchara Dios mío para la cocina no se usa el tenedor como medición como así dos tenedores de tal cosa dos tenedores exclusivamente para comer señores porque la cuchara es bien igual que el cuchillo que es para cortar es noble la nobleza de la cuchara tú sabes lo bueno que tú comete un buen helado con tu cucharita con tu cuchara es la lógica lo que indica Dios mío el helado se derrite no te empecines no ustedes están mandando un mensaje negativo a la población están diciendo que la cuchara es correcta para comer estamos diciendo que no es mala que no es mala estamos atacando la virtud entonces no ridiculicen el tenedor aquí todos estamos vivos perdón yo voy a reivindicar el tenedor aquí en este programa yo tenía un jefe que me decía si viniste con tu tenedor aquí lo que tenemos es sopa eso quiere decir cuando tú vienes con una posición diferente a la que hay en la compañía buen refrán si viniste con tu tenedor aquí lo que tenemos es sopa es decir que lo cancí a falder una cuchara qué buen refrán está bueno ponte en cuchara y únete si viniste con tu tenedor aquí lo que tenemos es sopa es decir que te jodiste yo siempre vivía cogiendo prestados y fijando posiciones con gasolinitas sí, sí, sí que incentivos que horas extra cuando él me veía que yo me cuadraba que no me sentaba yo he parado que hago mi planteamiento porque el que se sienta pierde como con personalidad sí, no, no, no y además acuérdate que he parado así entonces tú tienes como que tú estás sobre la persona sí, sí domina el escenario domina el escenario entonces yo llegué a mi que va a parar y me decía oye, no, ¿qué te voy a decir Feli? en la compañía me dicen Feli si viniste con tu tenedor aquí lo que tenemos es sopa es sopa buenas sabroso aló buenas aló buenas buenas hermano sí, Jorge dígamelo por ejemplo tú llegas de trabajar a las 5 de la tarde ya tú comiste en la calle con tu tenedor yo estoy comiendo un monlocri ahora mismo como ellos estaban diciendo de cotillita tú crees que yo voy a coger un gobierno bien lo dijo ahora mismo tú te estás comiendo un monlocro de cotillita ahora mismo ok y tú oye pero ese es tu comida tu comida yo como en la calle pero yo trabajo en la calle y yo ¿qué tú haces? ellos me guardan un chín de comida en la calle en la calle en la calle pero yo me la como espérate pero espérate la pregunte pero ¿qué tú trabajas en la calle? yo soy vendedor vendedor pero no me da tiempo a veces llegar a la casa a comer porque estoy lejos entonces tú regularmente llegas a tu casa a esta hora ya más o menos ok entonces ya tú te pusiste tus pantalones cortos sí así mismo y hoy hicieron los crínicos como el locro de cotillita de cotillita y chuleta cotillita de chuleta y chuleta y longaniza también ok y eso y si le tiene una bichuela y eso va con cuchara con cuchara hasta ahora Dios mío a los buenas ochenta ¿cómo estamos? estamos bien saludos para el ñongo y todo ahí gracias hermano saludos bárbaro dime mi hermano bien bien suerte que no estamos en Venezuela porque tú sabes lo que significa cuchara ya ¿verdad? sí 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 la posición de la cuchara en la cama es muy chula ah la posición de la cuchara eso es de amor eso vale puede eso es de amor para sacarle la masa al coco ah tiene que ser con cuchara no porque yo no estoy en contra de la cuchara que no vuelve la cuchara que la cuchara si no va no va pero ya está ahí es lo que te estoy diciendo un error no hay tenedor ella dice ok aquí estoy yo no obliga la cabeza yo estoy aquí la cuchara está ahí es lo que te estoy diciendo la cuchara está ahí tiene un protagonismo silencioso Jochi y a nadie le han hecho un lío con una cuchara ¿cómo así? con un cucharón pues el tenedor se ve hasta de arma la cuchara no no la cuchara solo alimenta sí 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 Jochi tú con un orjuelo Jochi para golpes la cuchara tú la pones en el freezer y cualquier golpe que se dé a un niño tú le pones la cuchara y le bajas la no sí con un orjuelo tú pones la cuchara un orjuelo ajá un orjuelo un anillo tú lo pones al sereno una cuchara ah sí o le pones agua caliente y pasma el orjuelo oh lo pasma pasma ahí Dios mío Federico ¿qué consideración usted tiene acerca de la cuchara? Jochi para mí la cuchara es lo que de vida para mí lo que de vida dominicano la cuchara es vida vida no la desperdice aquí que la cuchara lo que de vida porque con la si la cuchara no se come si la cuchara usted come con cuchara Jochi yo hábleme a mí de mi cuchara para yo comer no ¿cómo va a ser Federico? Jochi mi cuchara saco mi cuchara de arroz me la como si es un sancocho yo voy a buscarlo con mi cuchara y como con mi cuchara si es víveres con compañía como con el tenedor ok pero si es comida ¿víveres con qué? con la compañía que sea con caño de bacalao o algo así parte de la compañía que sea va con un tenedor pero asunto de arroz habichuelas o sancocho con cuchara usted tiene su cuchara separada para yo comer Jochi separada para yo comer esa es la cuchara de Federico esa es la de yo comer y para yo beber tengo mi bebedor solo también oh pero bien así soy yo así que se corresponde buenas 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 ¿de dónde me hablas? de Santiago Santiago es Santiago la ciudad corazón dígame sí para saludos para la fiscal de la cuchara necesaria ¿cuál es? la bicuera con dulce la bicuera con dulce sí es con cuchara definitivamente me saluda la fiscal si la ve por ahí caminando la saluda la fiscal yo la vi el otro día en la televisión me acordé no te mandaron alguien mandó una foto a mí me mandaron una noticia el más variado Franny creo que fue Franny nuestro amigo de Santiago sí nos enviaron una foto de la fiscal la fiscal de Santiago un respeto que me merece a los buenos respeten respeten a los buenos a los buenos buenas tardes el elenco venga para aclararle que el tenedor no es cubierto cubierto es el tenedor la cuchara el cuchillo y la cucharita del poto y por eso se llama cubierto aclare eso bachiller es correcto porque dale otra vez el cubierto es el conjunto de los instrumentos que tú utilizas para apoyar el plato que se lo cubren con una servilleta sea de papel o sea de tela ok entonces de lo que estamos hablando ahorita entonces es lo que se llama tenedor el que sostiene la comida pero el cubierto es el conjunto que incluye hasta la cucharita del café pero buen dato buen aporte buen aporte que también se le dice cubertería cubertería buen aporte buena el compadre también pegó de donde me hablas en la calle en la calle muy bien como está la calle mi hermano como está el tránsito como está el calor está tranquilo por aquí por la zarazota zarazota bien dime mi hermano oye la cuchara tiene más función que el tenedor ok vamos a ver y el tenedor lo inventó un tacayo que no le gustaba darle comida a los azones para que se despeguen Dios mío le doy creer Dios mío que el inventor del cubierto o cubierto no no del tenedor del tenedor del tenedor fue un tacayo que no le gustaba brindar Dios mío buenas eso se cae ey yo soy la cuchara háblame de eso yo no tengo que ver que sea libre que sea lo que sea el que me pone un tenedor a mi enemigo mío como yo no tengo que ver lo que sea que sea plátano yuca salami además la carne yo la parto con la misma cuchara la meto en el medio ahí Dios mío o sea tú eres la cuchara yo soy la cuchara nunca tenedor que lo que es Dios mío oye nunca tenedor que lo que es la cuchara para ablandar la carne que está dura como así tú le echas una cuchara no en el caldero donde se está ablandando una carne que noten eso y se ablanda y eso es científico no sabía yo he oído eso sí o sea que si una carne está dura tú le tiras una cuchara y ablanda bueno eso no funciona tanto tanto así porque de hecho hay alguna sustancia para lograr ese efecto pero ya he oído eso en el campo mira Pamela de León me dice no traiga Pamela ay Pamela tan bella tan simpática tan lanka su novio es envidiado Dios mío tan lanka tan leve y tan sublime ella es como tan lanka tan leve y tan sublime que Pamela debería llamarse Lucía verdad como el bar no no como la canción mira hay una criolla de Joaquín Balaguer que la cantó Ale Bueno que dice su piel y es su pie es su pie es su piel que parece cuando oprime que más no tiene más peso que una flor realmente original la cantó fue Fernando Casado Fernando Casado y entonces la canción dice así como Pamela wow tan lánguida tan leve y tan sublime las cucharas se las usan en cruz detrás de las puertas para dejar los malos espíritus ay si y también dice Pamela wow ay si y a las embarazadas se le ponen una cuchara en una silla y un tenedor en otra si se siente en la de cuchara es niña es niña es verdad es verdad son datos mira la cuchara Dios mío el protagonismo de la cuchara sabe a flote esta tarde en el mismo golpe hola buenas alo buenas buenas se cae buenas pero cuantas cosas yo he aprendido Dios mío buenas señores pero la cucharita ahí buenas buenas hey mi hermano Manuel Peralta por aquí Manuel Peralta ¿de dónde me hablas Manuel? es de Santiago Rodríguez Santiago Rodríguez dígame Manuel Peralta bueno mira la cuchara es lo mejor que se ha hecho para la comida ¿por qué? porque hay diferentes cucharas también claro porque ellos hay para Sancocho sí también para el arroz ¿para el qué? para el arroz para el arroz tú sabes esa fue una expresión muy buena el doble tú sabes para el arroz para el arroz tú sabes tú sabes a los buenas buenas hay un problema con la cuchara ¿cuál es el problema? se murió el pulano los nueve días sí te da entonces el moro con la carne de cerdo sí es una cucharita de plástico es un problema entonces se cae el arroz no aguanta la cuchara sí sí evidentemente es verdad como todo dentro de todo este panorama tan hermoso debemos decir es verdad la cucharita de plástico es un fao está mandado a guardar está mandado a guardar es un fao porque no es es para bizcocho sí para bizcocho porque por ejemplo es verdad es lo que dice en una reunión grande en una fiesta y eso te sirve un locrio un moro entonces te ponen una cucharita plática no muere ahí un fao es como lo dice la cucharita plática solo se presta para bizcocho potre un supino un flan un asunto así un dulcito que tú te vayas a comer en la tarde pero parro no da no 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 lo cual evidencia la característica jartonística de lo que comen con cucharas la paella ¿Cuántos viajes son? Espérate ¿Cómo es? ¿Qué onda te viste a ti comiendo paella con cuchara? ¿A mí? ¿A ti? Bueno, tú no me has visto ¿Eh? Lindo ¿Qué pasó? Dios mío Lo atrapé Dios mío 6.5 La masa interactiva Con un audio Nítido de verdad Mira, dice Mencía Villar Que ella está en Miami ahora mismo Oye bien, qué coincidencia Comiéndose un cocidito Con una señora cuchara Y escuchando el mismo golpe El cocidito con cuchara El cocidito Un cocidito en Miami Un pegabembe Dios El cocido ¿Y qué es lo que es el cocido? Un pegabembe ¿Sabes que el cocido es el único plato Que cuando yo como en casa no me llevan servilleta? Ah, ¿por qué? Cuando te quedas pegado en el lodeo y en la boca Ya, ya Es con wiper Dios mío O una toallita hume El cocido Conocido también como El pegabembe Dios mío Está bueno ese Está bueno Dios mío Mira, óyeme Bueno, Miguelina Siri está reportando el programa Ah, mira Dice el amigo José Lo El maestro José Lo Nuestro amigo José Lo José Lo El más afinado El más afinado de los cantantes dominicanos El maestro José Lo Dice que hay un Lo que pasa es que yo no sé No lo entendí bien Pero hay un tema como entre el huevo y la cuchara Parece que el huevo se han cochado No sé, hay algo No Yo no lo recuerdo Para juego de televisión que se usa eso Bueno, el juego de televisión Pero Entonces tú llevas el huevo y una cuchara Bueno Algo así Dicen Dice fecho fechoría que los cocineros Usan la cuchara para provocar cualquier tipo de salsa Que estén Cocinando para probar Exactamente para probar Francisco Nuestro amigo Francisco de Japón Dice que allá no se usa No, Japón es palito Allá se llama Ohachi Que son los palitos Exactamente Juan Manuel Juan M. Vázquez También reporta el programa Dios mío Vía Vía Twitter correctamente Ah, mira Dice esta niña Yeah Que la gente que come de cantina Con cuchara Con cuchara De cantina Todos ustedes dicen dime Como la cosa Dime Ya Ah Ok Vamos a ver Dios mío Oye bien Bueno Alberto María Dice que está Señor Pero yo lo entiendo Alberto María está en el gimnasio ahora mismo Está en el gimnasio Y dice Y estoy oyendo Estoy en el gimnasio a mil Y estoy oyendo el mismo golpe Y tengo un moro Para darle con una cuchara No, o sea Parece que después que él salga del gimnasio Perdón Que queme toda su caloría Entonces le va a dar a un moro a mil Vale, vale, vale Vale Y el amigo Andrés Matos Licho Bueno Fue el que comentó De que La cuchara se utiliza Justamente la cuchara se utiliza Para poder sacar la masa del coco No hay manera Si no es con una cuchara Buenas 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 La cuchara es una antitetánica ¿Cómo es? La cuchara es una antitetánica Una antitetánica ¿Y por qué tú dices que es una antitetánica la cuchara? Mi abuela cuando Digo que lo hizo conmigo Me mordió el perro de la casa Cogió el papel aluminio que tiene en la caja de cigarrillo Le puso Cebo Flandes ahí Y me puso una cuchara caliente ahí No tuve que ir antes ¿Cómo? Dios mío En la cuchara Sí, correcto Ya eso fue Y entonces le puso Cebo Flandes Ay, Dios mío Cebo de Flandes Es de Flandes Es de Flandes De Flandes De Flandes De Flandes ¿De dónde? En Flandes Flandes, Francia Flandes, sí Cebo de Flandes Estoy casi seguro que es Francia Vamos a buscar Geografía Vamos a ver Flandes Cebo de Flandes Cebo de Flandes Flandes Cebo Flandes O en Flandes Flandes Cebo de Flandes El Cebo de Flandes Ya eso no se usa Nada El Cebo de Flandes Nada Lo quitaron Bueno ¿Para qué eso sabe el Cebo de Flandes? Para eso que dijo el muchacho ¿Para qué? Para cuando te muerde un perro Para nacido ciego Cebo de Flandes Para nacido ciego Si no abre la boca Lo quitaron Eso lo quitaron La región flamenca, neerlandés O simplemente Flandes Es una de las tres regiones Que componen Béjica Junto a la Balonia Y en la religión de Bruselas Capital de Béjica Y de Flandes Flandes limita el suroeste Con Francia Eso que estamos cerca de Francia Es francés Me refiero Cuando decimos flandés Flandés Es que es en francés Vamos a poner Cebo de Flandes Cebo de Flandes Pero O sea que era un cebo Que venía de allá De Flandes ¿De qué usted sería Federico? Se está burlando Federico Federico ¿Usted está burlando el cebo de Flandes? No, naturalmente Cebo de Flandes Yo lo reconozco Es un tubito blanco Blandito ¿Y para qué la gente usa eso? Vamos a ver Yo no me recuerdo Porque usaban eso Usted no lo usa usted Yo no lo he usado nunca El cebo de Flandes Cebo de Flandes Sí, yo he oído eso En mi época no Cebo de Flandes Sí, en mi época Yo lo que he oído eso Le dieron una golpea Que tuvieron que untarle cebo ¿Ocho, usted sabía que cebo era con C? Cebo de con C ¿Aquí es con S? Con S Todo lo que sale aquí es con S Sí Todo lo que sale aquí es con S Sí, es con S Bueno, pudiera ser Yo tengo una falta autográfica mental No, espérate Pudiera ser porque ese cebo viene De cebar De cebo Como de cebozo De ceborea Exacto, sí Ah, ese aquí ¿Qué estás? Estoy asustado Ah, ¿eh? De ceborea ¿Pero por qué? Ario el tema No me gusta mucho el tema ¿Pero por qué? No me gusta, no Ceborea No, pero es ceborea Yo no estoy hablando de otras reas ¿Eh? Yo no estoy hablando de otras reas Cebo de Flandes Yo pongo cebo de Flandes Cebo de Flandes ¿Oye lo que sale con cebo de Flandes? Cebo de Flandes ¿Qué sabes? ¿Qué dices? El uso del cebo de Flandes Era muy común antes Cuando algún niño o persona adulta se caía Nuestro amigo, Joa Bernal Recuerdo como Saura le ponía sal y cebo de Flandes Es verdad Cuando se guayaba en la rodilla No, no, no Joa, ¿qué pasa? Es que yo tengo fotos ahí No, no, no Pero ven, dame el dato aquí No, no Pero párate de no ver No, no, no Ahora te da vergüenza No, te da vergüenza Ahora te da vergüenza, Joa Que te descubran Pero hazme tu historia No, pero ven A la historia Enfrenta a tu realidad Ven, ven ¿Cómo es el asunto? No, regularmente Si tú te caías Te pelaba las rodillas Ella calentaba Tu abuela Si, el cebo de Flandes Y le ponía sal Si Regularmente era eso Lo que pasa es que esa foto Yo me encontré una caja de cebo de Flandes En un colmado Y le tomé fotos ¿Usted acuerda cuando yo tenía el viejo blot? Si, si Si, entonces Como no es común No Tú Dios mío Increíble Dios mío Pero mira Como ha cambiado Aquí estoy viendo Una foto del mapa de Flandes Ajá 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 Ahí que lo hacen Ahí Ahí las imágenes de los flandeses Exactamente Los flandeses Ajá 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 Adiós Buenas Dios mío Increíble Buenas Hola Hola mi amor Sí Oye mejor ¿Y el que premia? Pero ya yo lo quité Coca-Cola No señor Sí Ya yo lo cogí hace mucho Ah pues está bien Pues déjame decirte Que el sebo de Flandes Sirve para los golpes Cuando se dan caídas Ajá Precisamente mi mamá Se cayó el otro día en el baño Y con eso fue que yo pude ayudarla a ella Poniéndole tibicitos Inclusive Para los nacidos ciegos Ok O sea Sebo de Flandes Para golpes Y nacidos ciegos Sí Dios mío Si el golpe es por fuera Porque si es por dentro Es bole golpe Dios mío Hay que beber bole golpe ¿Y cuáles son los componentes del sebo de Flandes? Es una grasa Pero mira Algún tipo de antibiótico O un antibiótico O un anti Cutáneo Cutáneo O antiinflamatorio El sebo es grasa Grasa endurecida Por haber sido sometida A procesos industriales Pero es de uso tópico ¿Verdad? De uso tópico De uso tópico Sí La voz del tópico No El sebo de Flandes De uso tópico Sí De uso tópico Más pudiese ser ingerido No No Pero porque es de uso tópico Esto es radio Esto es radio ¿Qué es lo que uso tópico? ¿Tú no sabes de uso tópico? ¿Tú no sabes de uso tópico? No Bárbaro Federico Explíquelo lo que es uso tópico Uso tópico Yo entiendo Yo entiendo No me trabajan en el radio No Si me nutran Es mejor Porque No está bien No hay que dame un boche No entramos galletas No está bien Ok No te vas a dar boche Eso es tal cosa Ya Uso tópico Y yo voy para mi casa Y ya sé lo que es uso tópico Uso tópico Y leyendo mucho Que está él Si lo leyendo Leyendo mucho Y tú lo ves Y su padre Y no sabe Y comprando en super Compota para la niña Y eso Y no sabe lo que es uso tópico Uso tópico O sea por ejemplo El cebo es flande El cebo es flande viene Es de uso tópico Uso tópico Pero eso nace de oveja De oveja que comienzan a hacer eso Un pajarito que haya parecido a los chivos Pero se llama ovejo Un pajarito Un animal parecido a los chivos Espera Espera Es un animal Parecido al chivo Pero es ovejo Y al ser a él Dice oveja Para hacer el cebo El cebo es flande Si Conciertamente Viene de oveja Ok Entonces de ahí nace El uso tópico Para hacer Para hacer El cebo es flande Con el cebo de la oveja Pero Federico ¿Ese es el uso tópico? Por ahí viene Con el cebo de la oveja Se usa para hacer El cebo es flande Y por ahí viene el uso tópico El uso tópico El uso tópico ¿No sabía ese dato? Federico Pues no es así Díganme a ver No sé El uso tópico Es todo Lo que se pone Por arribita Nada más Por la piel de arribita Por la piel de arribita Por la sentadita Por arribita ¿Cómo es? Para el uso tópico El uso tópico O sea por ejemplo Si usted coge ese huevo flande Si usted es una novia No Dios Y la novia tiene ¿Cómo es que tú dices Que es uso tópico? Uso tópico Que es por arribita Si usted es una novia No Ella tiene una mancha Si usted es una novia El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi santo